Nos encontramos en la colonia de filósofos, en las más marginadas del municipio de Zacatecas, llevando lo más básico, que es la ampliación eléctrica, que son los servicios públicos del municipio. Esto prácticamente va a ayudar a los colonos, porque mayor iluminación, calles más alumbradas, sin lugar a dudas van a ser calles más seguras. Y ese es el primer servicio que hay que llevar, la ampliación eléctrica, donde la segunda etapa será el drenaje, la tercera la conexión al agua potable y por último se viene el tema de las pavimentaciones. Nosotros vamos a iluminar todo este sector de la colonia de filósofos, una colonia donde lamentablemente existe mucha demanda, mucha carencia, pero también de ese nivel está prácticamente la respuesta por parte de este ayuntamiento, la confianza que le están brindando a esta presidencia municipal. Decirles que eso es el inicio de más de 33 obras que superan la inversión de 90 millones de pesos para el año 2019. Seguimos trabajando. Gracias por ver el video. Gracias.